Tú, tú que ya no estás aquí, tu recuerdo ha empezado mi memoria. Tú, tú que pintaste con carmín, cada beso que se abría de mi boca. Tú que siempre sabes qué decir, dime qué hago sin ti. Tú, tú que formarás parte de mí, aunque no estés a mi lado, aunque no esté a tu lado yo. No sabes qué es llegar a casa y verla a la mitad. Tocar tu almohada fría al otro lado de la cama. No sabes qué es tocarte aún sabiendo que no estás. Y lograr cada recuerdo en lágrimas, no me cataratas. Tú, tú que siempre sabes qué decir, dime qué hago, dime qué hago sin ti. Tú, tú que formarás parte de mí, aunque no estés a mi lado, aunque no esté a tu lado yo. Recuérdame, chica del vestido blanco, ¿por qué pestañeí contigo? Hoy he vuelto a pensar en ti y me ha costado respirar, como si ahora me atragantase por la meja y recibida o por la ausencia de ella. Solo sigo siendo ese idiota que prefiere presumir de haberte perdido. Coger un cigarro, sentarte en un banco cualquiera y explicarte por qué me pesan tanto estas manos. ¿Por qué? Tengo miedo. Porque tengo miedo. No es la primera vez que me voy a decirlo, y es la verdad. Estoy acojonado de hacerte preguntas y no aparecer ya tus respuestas. Sigo dándole vueltas a todo, chica del vestido blanco. Cuando me decías que siempre estarías para mí, te juro que imaginé otra cosa. No perdiste las alas ni en mitad de la huida, nunca dejaste de ser exacta, ni siquiera de enamorarte de nuevo, ni siquiera al aceptar mi propuesta de distanciarnos. Absurda, por cierto, ahora que la veo. No sé en qué momento pudo parecerme buena idea no saber de ti, y a pesar de nunca estar a tiempo a la hora de la verdad, nunca me pierdo el inmortal estado de línea en todas las redes en las que no terminamos de borrarnos. Por pánico, por orgullo, quiero pensar, por si algún día recordamos qué nos dejamos sin decir, de qué nos arrepentimos, qué no volveríamos a hacer, y por fin nos damos cuenta de los estúpidos que fuimos, pulgando el hábito de la espada en la pared de una habitación que ya nunca iba a ser la nuestra. Nosotros, que tuvimos tantas. Y yo, yo no sé hacerte feliz, y esto es algo que nunca me he perdonado. Y tú, sigas pintando con carmen, cada risa que salió de mis años. y tú, que siempre sabes que decir, dime qué, dime qué voy a sentir, y tú. Y tú, que formarás parte de mí, aunque no estés a mi lado, aunque no esté a tu lado yo. No sabes qué es llegar a casa y verla a la mitad, tocar tu almohada fría al otro lado de la cama. No sabes qué es tocarte aún sabiendo que no estás, y ahogar cada recuerdo en lágrimas de cataranzas. Y tú, que siempre sabes qué decir, dime qué hago, dime qué hago sin ti, y tú, que formarás parte de mí, aunque no estés a mi lado, aunque no esté a tu lado yo. Me siento como otro muchacho de más, echando de menos cuando no debe, otro pequeño y grande solo maesquilla, con las rodillas destrozadas, tras subir el viaje en bicis y las ruedas de atrás, como aprender a saltar al vacío sin paracaídas, o como acabar en mitad de un naufragio, sin saber apenas nadar. Jamás pensé que fueses a doler tanto. Dime, si la esperanza es el último que se pierde, ¿qué cojones perdimos nosotros primero? Chica del vestido blanco, dime, ¿qué opciones tuvimos? Si desde el principio fuimos dos ceros, soñando con su mar, ¿a qué turbio titubeo? ¿Debo agarrarme ahora que no me bebo tus cantos de sirena? ¿Te clavo al viento no va a bajarse cuando no estés? Dime, ¿cómo voy a lucir este traje de luto bajo trinchera si eras tú la única guerra que merecía la pena? Dime, chica del vestido blanco, ¿cómo hago ahora para quedarme con la poesía si es que encima te llevaste todos los poemas? Lo hemos hecho tan mal que cientos de efectos mariposa deben estar maquinando colocarnos en una sala como esta para decirnos con la boca llena de rabia todo lo que nos ha quedado pendiente, para decirte, chica del vestido blanco, ¿por cuántas cervezas me enganqueas un para siempre esta noche? ¿Cuántos equilibrios tengo que hacer sobre estos dedos para que me creas? Dímelo, no los tengo para otra cosa. Quédate, llegamos de estas horas un racimo de sueños. Déjame verte sonreírme con los ojos una última vez. Ignora a tus amigos. Sabes de sobra que el mar no cabe en ninguna caracola y tápame la luna con tu silueta. No dejes que me pierda ni un solo detalle. Deja que me asegure de que aún puedo hacer feliz a la única persona que siempre se lo ha merecido. No lo entiendes, chica del vestido blanco. Yo solo voy a decirte que en este metro cuadrado de sudor aún caemos los dos. Que bajo ese sombrero no siempre llueve. Que si dejé un rastro de arena a unas huellas grabadas en la tierra, no pretendía hacerte más daño. Era solo por si algún día reconsiderabas volver sobre tus pasos. No sabes qué es llegar a casa y verla a la mitad. Tocar tu almohada fría al otro lado de la cama. No sabes qué es tocarte aún sabiendo que no estás. Y ahogar cada recuerdo en lágrimas de cataratas. Y tú que siempre sabes quiero decir. Dime qué me hago. Dime qué hago sin ti. Y tú que supiste hacerme feliz. Y yo ahora qué hago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.